El regreso de Willem Dafoe como el Duende Verde rompió todas las expectativas y los fans están encantados, incluso se llega a decir que es el mejor villano de Marvel hasta la fecha, ¿será que tienen razón? Bienvenidos a Charlie Tales, hoy analizaremos al Duende Verde y les mostraré esos puntos vitales que lo convirtieron en el villano más memorable de Spider-Man No Way Home y quizás el mejor de todas las películas de Spider-Man, ¿listos? A darle entonces. Mi primer punto bueno es la caracterización del personaje, en primer lugar hablemos de Willem Dafoe, el actor que encarna al Dr. Norman Osborn y por supuesto al Duende Verde, responsable del mayor caos de la cinta. El Duende Verde es un ser despiadado y manipulador, pero eso se debe en gran medida al excelente trabajo actoral que realiza Willem Dafoe. A él solo le basta unos cuantos segundos en pantalla para entregarnos un villano memorable, con una gesticulación tan característica, esa mirada de mente que aterra y una risa súper trabajada desde la primera vez que vimos a este personaje en la cinta de Spider-Man de Tobey Maguire en 2002. Otro dato importante que vale recalcar es que Dafoe realizó todas sus escenas de acción, o sea no utilizó doble alguno. Esta fue una de las demandas del actor para regresar como el Duende Verde en Spider-Man No Way Home y la razón de esto es que según él, esta es la parte que lo divierte más, a la vez que le permite conectarse físicamente con su personaje y con los demás actores dentro del set de grabación. Esta no es la primera vez que lo hace, ya que en su primera aparición como el Duende Verde con Tobey Maguire también realizó todas las escenas de acción, pero el punto extra esta vez radica en que el actor ya tiene 66 años. Esto nos dice mucho del compromiso actoral que tiene Dafoe y el cariño que se nota le tiene a este villano que prácticamente ya es parte de él. Otro dato vital de la caracterización de Dafoe radica en su particular sonrisa. Pocos saben que el actor usa una dentadura postiza para interpretar al Dr. Norman Osborn, esto es, para mostrar sus dientes alineados y perfectos. Sin embargo, al momento en que el Duende Verde se apodera de su mente, este molde dental desaparece y revela su dentadura real, la cual es irregular. Este detalle del actor sirvió en 2002 para darle ese toque maligno característico del villano y sirve de maravilla hoy, después de casi 20 años. Los elementos de caracterización que construyó William Dafoe en aquella maravillosa película del 2002 los ha mantenido fielmente y los ha transmitido sin problemas en Spider-Man No Way Home y de hecho aquí los ha llevado a otro nivel, pero alejándonos un poco de la caracterización, pasemos a elementos de la trama. Hay muchos simbolismos para analizar y para eso hablemos de la máscara del Duende Verde. La característica máscara que usa el Duende Verde en la película del 2002, apenas es usada en Spider-Man No Way Home, ya que en una escena el Dr. Norman Osborn la rompe y este momento, aunque parecería simple, realmente tiene un gran significado tanto para el desarrollo del personaje como para la caracterización de William Dafoe. Al romperla, nos muestran un simbolismo de cómo Osborn fractura su relación con su yo maligno. Él desea alejarse de este tormento y busca alguna respuesta en este nuevo mundo al cual llegó. El elemento de la máscara rota y dejada a un lado es señal del sufrimiento interno de Norman y tiene una carga simbólica muy fuerte. De hecho, este momento es una réplica de la icónica escena de Peter en Spider-Man 2. ¿Recuerdas cuando el Peter de Tobey Maguire dejó de ser Spider-Man y abandonó su traje en un tacho de basura? Exacto, esa escena es muy similar a lo que vemos en No Way Home con Norman Osborn. Al igual que Peter, Norman cree que a través de este acto, él puede cambiar, pero solo es un intento desesperado para tratar de escapar de ese pedazo de su vida. Y al igual que Peter en Spider-Man 2, Norman al final se golpea con la realidad. Él nunca podrá eliminar esta parte de su vida. Esa segunda mitad lo acompañará siempre. En el caso de Peter, todo fue para bien. Jack aceptó ser el hombre araña y usar esa maldición para ayudar. Recuerden, es mi don, es mi maldición. Por otro lado, en el caso de Norman Osborn, la personalidad del duende verde es la que lo controla a él. Desde el interior, el duende ya no es la armadura verde y la máscara afuera de Norman. El duende verde es el monstruo que vive dentro de él. Sé que a muchos les hubiera gustado ver la máscara del duende verde durante más tiempo, pero creo que esto le da un plus mágico a la película. Volviendo a la caracterización de Willem Dafoe, al momento de ya no contar con la máscara original, podemos apreciar con lujo de detalle cada parte de su monstruosa interpretación. Imaginemos que toda la película hubiera sido con Norman usando su máscara durante las batallas, incluida la pelea final con Tom Holland, no hubiéramos tenido la oportunidad de ver ese rostro maligno y excelentemente trabajado, por lo que la actuación de Dafoe llevó a otro nivel al villano. Dafoe supo aprovechar este acierto del guión para posicionar al duende verde como un ser despiadado, frío y calculador. Su rostro, su risa desencajada en carne viva, es lo que necesitábamos los fans, el villano perfecto. Ahora pasemos al detonante de la historia. Otra de las condiciones que impuso Willem Dafoe para su personaje es que no sea un simple cameo en esta película, sino que fuera parte importante de la trama y vaya que lo consiguieron. Fueron inteligentes al otorgarle al duende verde el momento más duro de la película. Este villano se consagró en Spider-Man No Way Home por provocar la muerte de la tía May, lo cual es vital para el desarrollo del Peter Parker de Tom Holland, y recordemos que este desarrollo es de los puntos más fuertes de la película. Con la muerte de su tía, el joven Peter Parker pierde su inocencia, queda desprotegido y enfrenta a una realidad cruel que nunca había visto en sus anteriores películas. No hay vengadores, no hay segundas oportunidades como en Avengers Endgame. May Parker murió y no hay nada que puedas hacer para arreglarlo. Ese golpe de realidad cae en forma de una de las bombas malignas del duende verde. La carga de esta dura transformación corrió a cargo del duende verde y debo decir que nadie pudo hacerlo mejor. En pocas palabras, este villano es parte esencial de la saga. Su maldad y locura empujan a que su contraparte atraviese ese umbral de dolor para luego construirse nuevamente y nos entregue a un Spider-Man diferente. Ya no es el niño inocente que jugaba con los vengadores y creo que eso está bien. Era algo necesario para que el Spider-Man de Tom Holland evolucione y esto sería imposible sin un villano a la altura, el cual por suerte sí tuvimos. Estos puntos que he mencionado son los que considero esenciales para la creación del duende verde, un villano que se ha mantenido a través de los años y que ahora ha vuelto para erigirse como el mejor de su clase dentro del universo Marvel. Y sé que muchos dirán que hay motivaciones de otros villanos como Loki, Killmonger e incluso Thanos, los cuales tienen arcos argumentales trabajados con más tiempo. Pero yo creo que aquí radica la belleza del duende verde que nos regaló Willem Dafoe. Este personaje parte de una condición, estilo esquizofrenia, mezclada con la propia ambición de Osborn, lo que nos lleva a una especie de villano de un origen más humano, pero al mismo tiempo más terrorífico, porque a diferencia de los anteriores villanos, el duende verde no es malvado solo por conseguir poder o defender a su raza o salvar a sus seres queridos, no es por venganza y tampoco está loco como el Joker. El duende verde es un demonio, él sabe lo que está haciendo, él es malvado porque lo disfruta y quiere hacerte sufrir. Puedes negociar con Electro, puedes razonar con Octavius, pero con el duende verde no hay final feliz, es él o tú. Y no crean que ya lo derrotaron con este suero, porque él siempre volverá, aunque tenga que atravesar el multiverso para traernos el caos puro. Pero creo que eso es todo lo que puedo decir sobre el duende verde de William Dafoe en Spider-Man No Way Home, espero te haya gustado el video, si fue así me ayudarías muchísimo dándole like, eso sería legendario. Además recuerda suscribirte porque subiré más videos de Spider-Man y de otras de tus películas favoritas. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!